Muchísimas gracias a estos músicos, Marianel Mezarina, que ha tocado guitarra y ha tocado armónica. Y por si tienen alguna duda, préstame la guitarra y toca algo de la armónica, por favor, un poquito de silencio, lo que quieras. Un poquito de silencio, DJ. Muy bien. Muy bien, ven que si era verdad, si tocaba, yo me quedo con la guitarra entonces, si tocaba la armónica y también tocaba la guitarra, voz en vivo, vamos a ver qué opina nuestro jurado. Preparados para escuchar la opinión del señor Fernando Armas. Alanis en una versión acústica y no nos está mostrando esa rockera, esa energía que siempre nos muestra. Y pareciera que su voz se esconde, pareciera, porque yo considero que para mí sigue siendo una muy buena imitación. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Mari Carmen, escuchamos su opinión. Eres una gran cantante, has cantado hermoso el día de hoy. Creo que las cosas que solamente tendrías que fijarte y ya corregir en los detalles, eso es lo que te había comentado antes en el jurado, en la edad, en el peso, ese único que es el que se requiere para verte como un Alanis más grande. Pero has cantado hermoso. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Una de mis canciones favoritas de Alanis Morissette esta noche. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Y empezarán las pifias, porque yo me aburrí un poquito. Tengo que decirlo, me parece que le has copiado cada gesto y eso lo felicito y está muy bien. Me parece que tienes el timbre de voz y eso lo felicito y está muy bien también. Pero me parece que me sigue faltando, incluso en esta versión acústica, creo que ha sido un poco seca. Y necesito más conexión con el público, más peso, algo más de esa alma que tiene Alanis, que incluso cantando una versión tan dulce como esta, conecta. Y creo que es una chamba actoral todavía. Pero de voz y de gesto no tengo nada que decir. Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias. Le pido que por favor vaya a tomar asiento. Yo le cuido su guitarra. Mientras nosotros...